La Revista TV Manuel Ordóñez, estilista y asesor en cambios de imagen Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les quiero mostrar hoy el trabajo que vamos a realizar en esta oportunidad es un crecimiento de un color gris y vamos a trabajar con los productos de Framesi Acá estamos con nuestra modelo Nadia que se ha prestado para este trabajo como pueden observar tiene un crecimiento de un centímetro y medio, casi dos y vamos a trabajar con un decolorante y oxidante de 20 volúmenes en un par de horas, aproximadamente dos horas ya vamos a tener el resultado final es rápido y es indoloro para todas las personas que dicen que este trabajo les molesta el cuero cabelludo nosotros lo trabajamos con 20 volúmenes y podemos alcanzar ese gris perfecto que todo el mundo está buscando y bueno, después les vamos a mostrar el resultado final bueno, acá ya nos encontramos con el resultado final de este trabajo después de dos horas como pueden apreciar el color quedó impecable con brillo, suavidad mira el color que estábamos buscando y acá les vamos a recomendar Cout Blonde de Framesi en esta oportunidad para mantener el color con este shampoo ya se tiene que lavar dos veces a la semana y el color le va a perdurar por más tiempo también les quiero contar que contamos con promociones exclusivas con la gente de Framesi los días miércoles miércoles exclusivas promociones con Framesi todas las personas que quieran hacerse trabajo con esta empresa o comprar productos lo pueden hacer los días miércoles que tienen promociones también nos pueden seguir en Instagram Ordóñez Estilista 2020 y recuerden que estamos en la calle Salta 177 de Mar del Plata, Argentina muchas gracias y nos vemos en la próxima ¡Gracias!